Como podrán ver en este momento estoy haciendo mi maleta Ya nos vamos mañana a las 6.40 Tenemos que estar ya listos porque vienen por nosotros Y no sé a qué hora parte mi avión Ya está todo listo, todo empacado Ahora nada más falta esperar a mañana Para desmañanarme Y pues ya partir al aeropuerto Entonces nos vemos mañana Ya estamos listos, ya llegaron por nosotros Entonces ya nos vamos a ir ahorita ya al aeropuerto Ya vamos a abordar Vamos a ir a nosotros ¿Rosas va a ser tan cómoda? Ya vamos a ir a la noche ¿Teא�mleri sin favoriza? Pues ya valencia Ya llegamos. Ya estamos aquí, por fin vamos ya en camino a... Bueno, vamos a ir a casa de mis tíos primero. Ahorita estamos en el edificio de Apo. Está enorme. ¡Wow! De ese lado se ve que van a conseguir otra cosa, pero va a estar muy grande. Está increíble el edificio y no solo es esto, o sea, es en general todo el área está llena de oficinas de Apo, o sea, todo para allá y hasta allá también. Hola, ya estoy aquí en la casa de mis tíos, como podrán ver. Y pues, ayer no pude terminar de grabar porque llegamos aquí y luego ya no tenía pila mi teléfono y pues lo tuve que poner a cargar. Pero no se perdieron de nada, básicamente nada más fuimos a cenar, regresamos y pues yo desempaqué mis cosas, bueno, nada más las que iba a estar hoy y ya. Hoy vamos a estar yendo a San Francisco y vamos a conocer un poco la ciudad, entonces voy a estar grabando lo que vayamos haciendo. Ella es Angela. Hola. Es mi prima y ya vamos en camino a San Francisco. Ahorita vamos a Pier 39, pero primero vamos a ir al Pier 15 porque tenemos que ir al baño. Guau, vinimos a un baño, pero es un museo de ciencia. Guau. Ya vamos a Pier 39. Creo que sí nos estacionamos un poco lejos porque pues el estacionamiento de Pier 39 está medio carito, pero pues aún así, así podemos caminar y vemos un poco la ciudad. Está muy bonito todo. Sí, qué padre y cruzero. Ahora sí ya estamos en Pier 39, por fin. Ahí es donde vamos a ir a comer al rato. Vamos a pedir por mientras unos popcorn shrimp, no tenemos mucha hambre pero mi papá quería venir a comer aquí antes, entonces, para no comer, pero quitarnos como el hambre. Ahorita vamos a ver a las focas. Guau, está haciendo frío aquí. Cuidado. ¿Qué harías? Qué cariño. Cuidado. Puede horribleριριar de maricuana. Ahí está Alcatraz. Esos parís te llevan hasta Alcatraz. Luego te llevan a varias entradas, te noseogras, o Тогдаe vamos a Sausalito y a Tiburón en una de sus feris. ¡Suscríbete al canal! Vamos a Fisherman's Wharf, que está aquí adelantito de Pier 39. No puede ser, vean esto por favor. Ya vamos de regreso para ver si podemos ir al Golden Gate antes de que se nos va el sol. Este es el barrio chino. Ya estamos llegando al Golden Gate. Vinimos a cenar, bueno a cenar, a un lugar que se llama Salitos. Vamos a ver qué tal están. ¿Cómo te la pasaste Angela? Muy bien, muy divertido. Estuvo muy padre. Estuvo muy muy padre la experiencia. Siento que nos faltó muchísimo más por conocer, pero pues no nos iba a dar tiempo de conocer todo en un día. Entonces, pero estuvo muy muy padre. Y ya estoy de vuelta de nuevo. Estuvo padrísimo el día. Me encantó. Yo creo que mi parte favorita del día fue estar paseando en Pier 39. Fue una experiencia muy bonita y pues la verdad es que lo mejor es vivirla como con tu familia. Perdón si estoy hablando un poco bajito. Es que ya es de noche y pues las cosas aquí en Estados Unidos están hechas de madera. Entonces, se escucha muchísimo lo que están haciendo las personas como en los cuartos. Y no quiero despertar a la gente. Y bueno chicos, muchísimas gracias por ver este video. Si eres nuevo en mi canal, por favor no olvides suscribirte y darle like al video. Nos vemos a la próxima. Bye.